Entendemos que cada persona tiene una mirada diferente y una opinión distinta de los temas que afectan a nuestra sociedad. En un programa de opinión, conoceremos el punto de vista de expertos e invitados especiales sobre los temas más polémicos y controversiales, para que usted forme su propia opinión. Un programa de opinión. ¿Por qué no todos pensamos igual? Miércoles y jueves a las 8 y 30 de la noche por Telemedellín, aquí te ves. Gracias por ver el video.